¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Pasos del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada del ANB. Han pasado nada, poquísimas horas desde que concluimos el directo de ayer, terminamos a eso de las 5, horario español, justo cuando terminó el Warriors contra Brooklyn Nets, partidazo, directazo y debatazo. O sea, ayer hablamos de todo, Michael Jordan, LeBron, Durán y su salida de Oklahoma City Thunder a Golden State Warriors, o sea, fue brutal y desde aquí os agradezco todo el apoyo porque sinceramente es uno de los mejores directos en lo que llevamos de temporada. Dicho esto, como digo, nos adentramos ya en la jornada que fue mucho más corta que, por ejemplo, la que tuvimos hace dos días, pero esto no quiere decir que sean partidos desechables o menos importantes. Por ejemplo, Philadelphia 76ers ayer se enfrentaba para empezar a Phoenix Sands, partidazo, conferencia oeste versus conferencia este. Philadelphia perdía 111-120 ante los de Arizona. Joel Embiid, 35 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Devin Booker, 36 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. El mejor jugador del partido para mí este último, Devin Booker, el jugador de los Sands. El escolta anotó 36 puntos, como digo, pero 24 de esos 36 se produjeron en la segunda mitad y encima anotó los dos triples que sentenciaron el partido. Es realmente agradable, hombre. Tenemos una gran oportunidad. Siento como si llevásemos 15 años juntos. Todos pueden jugar y todos están listos para jugar. Decía así Devin Booker tras el partido. En cuanto a rendimientos individuales, tenemos 18 puntos de Tobias Harris, Denny Green, 10, Joel Embiid, 35, Ben Simmons, 18 y Seth Curry, 10. Por el bando de los Sands nos vamos con 11 de DeAndre Ayton, 18 de Chris Paul y 36 de Devin Booker. Los dos más destacados en el banquillo fueron Dario Saric con 15 tantos y Etuan Moore con 11 puntos. Chris Paul fue uno de los hombres más destacados, más relevantes, como queráis llamarlo en el triunfo de los Sands. Rozó prácticamente el triple doble con 18 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes. Y Ben Simmons dijo esto. Sabemos que no vamos a detener a los equipos rivales en cada posesión. Los equipos van a anotar sus tiros, pero tenemos que conseguir que les sea más difícil. Nueva derrota de Philadelphia con el que ahora mismo tienen un récord de 18 triunfos, 9 derrotas. Phoenix Sands ahora mismo 16 victorias, 9 derrotas. Y seguimos con el siguiente encuentro. Indiana Pacers ayer ganó 125-113 ante Atlanta Hawks. Duke Mathermoot 26 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Clint Capella 24-10-1. Lo hablábamos ayer en el directo y lo vuelvo a decir ahora mismo. Qué decepción Atlanta Hawks. Una plantilla ilusionante con las llegadas de Bogdanovich, con la incorporación, por ejemplo, de Clint Capella. También de Danilo Gallinari, etcétera, etcétera. Le juntas con John Collins, con por ejemplo Trey Young. El banquillo, el staff técnico tampoco me parece malo. Y aún así Atlanta sigue con los mismos problemas, por ejemplo, que el año pasado. Y realmente creo que para la plantilla que tiene Atlanta podrían tener una aportación mucho más variada. Es cierto que ayer Trey Young no estuvo excelso, sobre todo en puntuación. Repasando, bueno, pues actuaciones individuales, ¿no? John Collins 18 puntos, Capella 24. Trey Young 15 tantos. En 36 minutos, 3 de 9 en tiros de campo, no tiró ni un solo triple. 9 de 11 en tiros libres, 14 asistencias, eso sí. Kevin Herter 10 puntos, Cameron Reddys 18 y luego tenemos a Danilo Gallinari con 20. Por el bando de Indiana Pacers, 14 de Domanta Sabonis, 26 de McDermott, 19 de Miles Turner, 18 de Malcolm Brogdon, 15 de Justin Holliday y 18 de Aaron Holliday. Pero vuelvo a repetir, es una gran decepción para mí ver a Atlanta así para la plantilla que tienen. Yo me esperaba mucho más. Es cierto que Indiana es un hueso duro de roer, cuesta ganar porque es un equipo sólido, atrás también te atacan muy bien. Tienen jugadores de enorme talento como Brogdon, por ejemplo, Turner, Sabonis, etcétera, etcétera. Pero ostras, para la plantilla que tiene Atlanta, es que Atlanta ahora mismo, no olvidemos, tiene récord negativo. 11 victorias, 15 derrotas. Indiana Pacers va 14-13 en récord positivo, que diréis, bueno, tampoco es algo de otro mundo, ¿no? Están cerca del 50%, 50-50. Sí, pero es que Atlanta no tiene ni eso. Es que Atlanta tiene 4 derrotas más que victorias. Es que es muy heavy la situación de los de Georgia. Ojo, tampoco quiero ser especialmente duro con Atlanta. O sea, yo sé que, bueno, pues tienen lesiones como de André Hunter, Bogdanovich, Chris Dunn, Rayon Rondo o, por ejemplo, Tony Snell. Pero aún así, creo que en general, estamos hablando en términos generales de lo que llevamos en temporada regular, no en los últimos partidos. Genéricamente hablando, creo que Atlanta podría haber tenido mejor récord de lo que tiene ahora mismo. Aún con las bajas, ¿eh? Aún con las bajas, que les está lastrando bastante. Houston Rockets, 99. New York Knicks, 121. Tremenda sorpresa de los new yorkinos. Eric Gordon, 24 puntos, 2 rebotes, 6 asistencia. Julius Randle, 22, 9, 2. He de decir, he de confesar, que creía que Houston iba a hacer, bueno, pues que New York Knicks lo pasara bastante mal. Hay que recordar, Michelle Robinson se lesionó ayer, no contra el partido de Houston Rockets, sino en el anterior partido. Se fracturó la mano. Va a ser baja, pues, durante X tiempo. Y Houston Rockets tiene jugadores en el interior como para poder meter mano a los del Maison Square Garden. Pete Aker ayer se fue a los 0 puntos, o sea, se quedó en 0 puntos en 31 minutos. Tate, 9. De Marcus Cousins, 10. Y 10 rebotes. Estuvo, bueno, pues con un doble doble. 26 para John Wall, 24 para Eric Gordon. Y luego 11 para Brown. Y David Enguaba con 11 también. Por el bando de los Knicks, 22 de Julius Randle, 10 de Nerlens Noel, 15 de Elfrey Payton, 11 de Obi Tapping y 16 de Derrick Rose. Muy bien, Derrick Rose. El rendimiento del X de los Pistons, tremendo. Grandísima aportación y grandísima adquisición han hecho los de Tom Thibodeau. Y ojo, no nos podemos olvidar de Emmanuel Quigley. 22 puntos, tremendo. Parciales, 25-30 primer cuarto para Knicks, 22-33 también para Knicks, 28-24 el tercer cuarto para Rockets, 24-34 para Knicks, el último. El equilibrio nos ha dado un gran impulso esta noche, decía Tom Thibodeau al New York Post. Necesitas eso en un partido como el de esta noche, cuando estamos en el back-to-back y estamos superándonos. Nuestra energía fue tremenda. Ese backcourt está demostrando que puede ser letal y solo están aclimatándose, decía también Nerlens Noel tras el partido. Y es solo el tercer encuentro de Derrick Rose. Le veo cada vez más cómodo a medida que seguimos creciendo. Podemos llegar al siguiente nivel. Ojo con los Knicks, se están confiando las aportaciones, los movimientos que hacen en el mercado, como por ejemplo la incorporación de Derrick Rose, están funcionando. Gente joven como Obi Tapping hoy ha encuajado un buen encuentro. No podemos olvidarnos las aportaciones de Emmanuel Quigley. Ya no solo en este partido, sino en los últimos encuentros. Muy bien, pero muy bien. Creo que Ergie Barre también está dando un pasito hacia adelante. En general, todos los Knicks, Julius Rundle también. Y la verdad es que, vuelvo a repetir, este partido yo pensaba que lo iban a pasar peor. Y fijaros, es que al final 99-121. Es desalentador cuando tienes lanzamientos relativamente cómodos y hay mucha presión sobre ti en el lado defensivo, decía Stephen Silas. Sientes que necesitas convertir esos tiros y luego tienes esa tensión junto a la necesidad de convertirlos. No es una buena receta. Muy bien, New York Knicks. Y de una franquicia de Nueva York nos vamos a sus vecinos, a Brooklyn Nets, al partido que vivimos ayer en directo. Los Nets ganaron 134-117 ante Golden State Warriors. James Harden, 19 puntos, 8 botes, 16 asistencias. Stephen Curry, 27-3-5. La sensación que tengo en cuanto a este partido, muy bien, me encantó. Sobre todo en la primera mitad, a partir ya del tercer cuarto, pues bueno, Brooklyn Nets fue poco a poco alejándose en el resultado. Pero muy buenas las defensas de ambos conjuntos. Intensidad defendiendo muy arriba desde el saque, tanto Brooklyn como Golden State Warriors. Presión de Kevin Durant, que volvía sobre todo al Chase Center, a la que fue su casa, el estadio de los Golden State Warriors. Le rindieron un videotributo, como ya dije, etcétera, etcétera. Pero muy bien ambos conjuntos. Ayer James Harden, tremendo. O sea, la mejor versión pasadora de la barba. 16 asistencias, doble, doble. Y haciendo referencia a esto, quiero destacaros una conversación que se ha producido entre Kyrie Irving y James Harden. Que me recuerda a la conversación de la que ayer os hablé entre LeBron James y Dwayne Wade en Las Bahamas. Cuando, pues, directamente Wade se acoge al papel de Robin, ¿no? De segunda espada y le cede el liderazgo a LeBron James. Esto es parecido, fijaros. Antes del partido Warriors-Brooklyn Nets, se ha podido saber, gracias al propio Kyrie Irving, que hubo una conversación entre el ex de los Cleveland Cavaliers y el ex de los Houston Rockets, ¿no? Entre Kyrie y la barba. Y es una conversación que parece que ha influido positivamente en el juego del equipo. Lo tenemos ahí, ¿no? 134-117. Vimos a un James Harden pasadora más no poder. ¿Qué es lo que ha sucedido? Kyrie Irving directamente le ha cedido todas las funciones de creador de juego de Playmaker a James Harden. No ha sido fácil para Kyrie Irving, pero ha sido una decisión que por el momento se cree que es la correcta. Siento que él, hablando de Harden, ha estado haciendo un gran trabajo simplemente manejando el papel de base, de guard. Lo establecimos hace quizás cuatro días. Solo lo miré y le dije, tú eres el base y yo voy a ser el escolta. Eso fue tan simple como eso, decía así Uncle Drew en una entrevista a Michael Soto de USA Today. Tremendo acierto por parte de Kyrie Irving. Ya sabéis que yo a lo largo de esta temporada regular siempre he defendido la idea de que Kyrie ahora mismo, tal y como está jugando las prestaciones del jugador, etcétera, etcétera, para mí Kyrie Irving me pega más en la posición de escolta que en la de base. Para mí Kyrie Irving debe de hacer la conversión que hizo en su momento Allen Iverson con Larry Brown en Philadelphia 76ers, ¿no? Allen Iverson empezó de base y luego se transformó en escolta, donde por fin reventó todo su juego, explotó, llegaron a las finales de la NBA en 2001, etcétera, etcétera. Para mí Kyrie Irving es un caso parecido. Sí es cierto que puede jugar en las dos posiciones, al igual que Allen Iverson, pero yo creo que donde más va a rendir o de una mejor manera, por decirlo de otra forma, va a ser en la posición de escolta. Tremenda esta noticia y muy positiva, de verdad, muy positiva para Brooklyn Nets porque si hay química, si hay entendimiento, si hay conversaciones sobre cómo poder jugar mejor, cómo poder obtener más triunfos, etcétera, etcétera, así es como se consolida un proyecto ganador. Y creo que este es uno de los pasos más importantes que ha dado tanto Kyrie como James Harden y como Brooklyn Nets, ¿no? Que haya una conversación entre las principales estrellas del equipo para ver cómo podemos ganar más encuentros. Y bueno, por lo menos aquí tenéis el resultado a corto plazo. 16 pases de James Harden, 16 asistencias y encima 134-117 ante Golden Street Warriors. Muy buena victoria y ya van dos seguidas por el bando new yorkino. Y Miami Heat ayer perdió 94-112 ante Utah y Asbama de Bayo. 14 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias Rudy Gobert, 16, 12 y 3 bloqueos. Muy bien Utah Jazz, está en una situación idónea, se sienten muy bien. 22 victorias, 5 derrotas, Miami Heat 11-15 y ahí tenéis los parciales. 21-18 el primer cuarto, 21-29 para Utah Jazz el segundo, 15-31 el tercero para Utah, 37-34 para Miami Heat. Pero bueno, una diferencia de 3 puntos no fue suficiente como para intentar la remontada. Sabemos que los tiros no siempre van a llegar, así es el baloncesto, pero sabemos que tenemos la oportunidad de ganar todas las noches con nuestra defensa, decía así el pivot francés tras el partido. Rendimientos individuales, 15 puntos para Jimmy Baller por el bando de Miami Heat, 14 para Obama de Bayo, 23 para Kendrick Nunn y luego tenemos 12 de Tyler Hero y Strass con 15. Por el bando de Utah Jazz tenemos 19 de Bogdanovic, 16 de Gobert, 26 de Michel y luego 14 de Niang y 11 de Jordan Clarsson. Ojito con las declaraciones por el bando de Miami. Simplemente no hicimos las cosas con la energía suficiente y fijándonos un propósito. Si logran llevarte a los últimos segundos de la posesión, en ese contexto realmente pueden devorarte con su disciplina y su tamaño, con Gobert en la pintura, decía así Eric Spoelstra. Resultado negativo para Miami Heat frente a unos Utah Jazz que están lanzados y veremos a ver cómo se va desarrollando para los de Stanley City la temporada, pero pinta bastante bien. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme qué os pareció el partidazo de ayer que vivimos en directo, Warriors-Brooklyn Nets, también este último, Utah Jazz contra Miami Heat y si os sorprendió el triunfo de New York Knicks sobre Houston Rockets. Ponérmelo todo por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Adiós. Eso sí Eso sí